ya tenemos el barco si chicos como si va el sábado, pero un poquito como a las 2 o 3 de la tarde vamos a empezar a venir no se si te fijas en los comentarios que tenemos allá donde dice que bueno nosotros nos impusimos una regla donde está prohibido meter comidas vividas dentro de cenotes para cuidar pues siempre la naturaleza pero hay gente no las vas a estar cuidando todo entonces aquella vez vino igual otro muchacho según dice que encontró una toalla sanitaria y unas cositas que deja como el murciélago pero el del murciélago si es normal pero la toalla sanitaria pero que dijo el que nosotros somos los cochinos entonces yo digo porque nosotros si yo tengo puesto el letrero tengo hasta el baño allá cosas para poner basura y todo aquí la misma gente que viene pues es la que deja sus cositas y ni modo que ponga cámara ahí para... pues sí o sea... pásale, pásale que no lo vea 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.